El patinador ocañero Matías Felipe Velázquez Sánchez se encuentra en la ciudad de Manizales en donde hoy comenzó su participación en los Juegos Nacionales junto a la selección norte de esta disciplina. El deportista ocañero perteneciente al Club Flasestar hace parte de la categoría única y compite en la modalidad de fondo. Muchos éxitos para Matías Felipe en esta nueva oportunidad representando a Ocaña y al departamento.